... Observamos la salida de la formación, es una tolvareda que se está formando, porque se está moviendo por el lateral de lo que es la falda noroeste del volcán. Vemos cómo se forma hacia arriba y mira cómo cae y se deshace la tolvareda a la vez. Vuelve a coger otra vez puertas y está recorriendo toda la ladera noroeste del volcán. Vuelve a coger otra vez. ¿Qué es lo Cancón, señor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.